Hemos venido a jugar, hemos venido a mojarnos, así que voy a decidir cuáles son las 10 mejores aficiones del fútbol español. Se viene salseo, se vienen palos y estoy convencido de que se vienen muchos haters, así que arrancamos con el vídeo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este queridísimo canal de YouTube. Hoy voy a decidir cuáles son las 10 mejores aficiones de España, por lo tanto me van a caer más hostias. ¿Cuál es la mejor afición de España? Lo primero que tienes que hacer tú es comentar aquí abajo cuál es. ¿Cuál es la mejor afición del fútbol español? Ya, en comentarios, sin que yo haya dicho nada, sin que yo haya abierto la boca. Tú das tu opinión, comenta. Mejor afición de España, suscríbete, activa las notificaciones y deja un pedazo de like. Nosotros arrancamos con el vídeo. He puesto aficiones de Primera División, de Segunda División y de Primera Red. ¡Ah, se han hecho cómo va a haber aficiones en Primera Red! Pues sí, hay aficiones en Primera Red que son mejores que aficiones de Primera. ¡Me cago en todo! Bien, en Primera División considero que hay cuatro aficiones muy tops. Sin contar, en este caso, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Atlético de Madrid me parece muy top. Real Betis-Balompié. ¡Estamos apiñados como bala de cañón! Obviamente, la afición del Betis, que ha pasado bastantes penurias, ha bajado a Segunda División y ha tenido momentos muy duros en su historia, me parece una de las aficiones más grandes que hay. Y a mí, como esto es muy personal, es una afición que me encanta por su hermanamiento con el Real Sporting de Gijón. Otra afición que me encanta a nivel personal es la del Valencia Club de Fútbol. La gente ha tenido que pasar las de Caín y sigue pasando las de Caín con Peter Lim y todo lo que viene sufriendo en los últimos años. Es un equipo que en España para mí es top 5, para mí es top 5 del fútbol español, sin ningún tipo de dudas. Ha sufrido por no descender a Segunda División y la afición sigue ahí apoyando, intentando echar a esa gente que está hundiendo en club. Y luego tú vas a Mestalla, tú vas a jugar a Mestalla y es un ambiente, una forma de apretar, una forma de animar. Una afición que a mí me sorprendió mucho cuando fui es la dosasuna. O sea, si hablamos de una afición que el estadio apriete, que el estadio esté encima, que te piten los oídos cada vez que el rival tiene una posesión, eso es el Sadar. Y ese fondo que han hecho en Pamplona, ese fondo que han hecho en el Sadar, con toda la grada de pie, animando al equipo, eso no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, Osasuna está en este top 10 aficiones. Y me queda una en primera división, es la afición del Athletic Club de Bilbao. O sea, yo creo que por historia en España la afición del Athletic es una de las grandes hinchadas de nuestro fútbol. Es verdad que me he dejado algunas, porque obviamente es de un top 10, yo no puedo meter a todos los equipos y tengo que además abarcar un poco primera, segunda, primera ref, intento moverlo todo. Ya sé que ahora en comentarios, de verdad, hice a darme palos. O sea, es el momento, hice ahora a decir, mira, te falta esta afición, te falta la otra, ¿dónde está el Sevilla? ¿Dónde está, yo qué sé? ¿Dónde está...? Vamos con los equipos de segunda división ahora. Para mí hay tres que tienen que estar de segunda. Voy a empezar por uno que me sorprendió muchísimo cuando estuve, de hecho os voy a dejar por aquí el vídeo para que lo podáis ver, que es la afición del Burgos. O sea, yo estuve en Burgos en el segunda B, en un día de frío descomunal, que me temblaban las manos del frío que hacía, me temblaban, y no sabéis cómo apretaba el plantillo. O sea, ese campo es uno de los más infravalorados de España, eh, me atrevería decir. En segunda división, lo que aprieta ese campo, no sois conscientes, eh, y en segunda B ya, no sois conscientes de lo que es la afición del Burgos allí en el plantillo, eh. Top 10, igual es una fumada terrible lo que estoy haciendo ahora mismo, pero es de mis favoritas, o sea, la tengo que meter en este top 10. La del Real Zaragoza, creo que sobró las palabras, o sea, creo que aquí simplemente tendréis que poner los vídeos en YouTube de lo que es la afición del Zaragoza, o hizo un día la Romareda, y mirad lo que es esa afición, después de años y años y años en segunda. No olvidemos que es un equipo campeón, eh, campeón de Copa, campeón de Copas del Rey, o sea, estamos hablando de un señor equipo, el Real Zaragoza, que lleva años y años vagando en segunda división con su hinchada detrás, o sea, no han fallado, eh, la afición del Zaragoza, que para mí es, bueno, una de las punteras de España. Obviamente, como no puede faltar, yo sé que ahora mismo me diréis, no, es que, es que tú metes a la de tu equipo, no sé qué, tal. Ya. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Real Sporting de Gijón. No, es que no metes a la Oviedo. Real Sporting de Gijón. Entre las 10 mejores aficiones de España, pocas aficiones en el fútbol español, se desplazan tanto y tan bien con su equipo como la mareona. Y pocos estadios hay en España como el más longevo de nuestro fútbol, que es el Molinón. Que además aprieta de lo lindo, o sea, juágate un partido en el Molinón y a ver si no te chiflan los oídos al final del partido. Real Sporting de Gijón en top 10 aficiones. Y como diría el Xocas, callaíto. Bueno, callaíto, ¿no? Que puedes comentar y hatear lo que te ha salgado los... Y en primera ref, hay tres equipos que son brutales. Si no meto a este equipo, Rafa Skrit me mata, por lo tanto, Castellón. O sea, lo de Castalia es una barbaridad. Y el tema de la afición del Castellón es increíble. Año tras año, reventando Castalia y en situaciones de penuria absolutas. O sea, lo del Castellón tiene un mérito increíble. Por lo tanto, lo meto en este top 10. Y luego dos aficiones que están respondiendo de forma increíble. Que son, por un lado, la del Málaga Club de Fútbol. Que bajando a primera ref, yo creo que la Rosaleda está reventando más que en segunda división. Leía el otro día que son 19.000 abonados. Y que para el partido que tienen el fin de semana contra el Castilla. Este vídeo igual lo ves un año después del partido contra el Castilla. Pero bueno, yo te lo digo ahora. Pero que han agotado todas las entradas. Primera ref, ¿eh? Y que luego van a desplazamientos rollo antequera. Y tiene una movida del 14 para conseguir entradas. ¿Por qué? Porque va todo Dios. Es una locura lo que está haciendo el Málaga Club de Fútbol en primera ref. Y hay que ser conscientes de ello. Y luego, una afición que por más que la castigan. Por más que sufre. Por más que le están reventando. Sigue al pie del cañón. Sigue desplazándose con el equipo. Y sigue llenando su estadio. Es la del Deportivo de la Coruña. O sea, lo del Deportivo de la Coruña es brutal también. Porque están pasando penurias. Están pasando momentos durísimos de su historia. Y no abandonan al equipo, ¿eh? Ahí están. Fin de semana tras fin de semana. Y eso tiene un mérito brutal. Chicos, si os ha molado el vídeo. Suscribíos y activad notificaciones. Dejad un pedazo de like. Y sobre todo, yo sé que esto es mi opinión. Yo sé que esto es muy personal. Por eso os digo, abajo en comentarios. Dejad vosotros las aficiones que os molan. Decid, mira, mi top 10 es este. Mira, Senen, yo hubiera metido a este equipo. Mira, Senen, me falta este equipo que está en segunda red. Y te has olvidado de él. O yo que sé, Córdoba, Murcia. Es que hay un montón de equipos que puedes sacar. Que están en primera red y por ahí. Oye, eres un sinvergüenza. Métalo, Viedo. Lo que queráis en comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar. Chao. Chao. Chao.